Una de las instalaciones de la exposición nos muestra un jarrón de barro tradicional del pueblo de Lo Vasco, de El Salvador, intervenido para asemejar pinceladas azules sobre un fondo blanco inspiradas en la cerámica Ming. El jarrón tiene una de las manijas dejadas de forma natural, pintadas de negro con un tinte tradicional hecho a base de pigmentos de una semilla. Está puesto sobre su yagual y una base tradicional de jarrones chinos. Tiene plantado en sí un isote, la flor nacional de El Salvador. La superposición de objetos es una muestra de la combinación exitosa entre cultura china y elementos tropicales salvadoreños.